tiempo, un año, han cambiado muchas cosas y una de las probablemente más destacables es el gobierno. Ya sabemos que la defensa va muy ligada al gobierno. ¿Tú cómo lo ves esta llegada de Milley, sobre todo en cuanto a la defensa? ¿Crees que le va a dar un nuevo panorama, quizás un nuevo aire a la defensa argentina? Porque estaba un poquito denostada, ¿no? Había ciertos comentarios por parte del anterior gabinete, como por ejemplo, se me viene uno a la cabeza ahora mismo con el tema de los aviones. La Argentina tiene cosas más importantes en las que pensar que en unos aviones. Y ese tipo de comentarios, ¿no? Al final, pues se ve que la política en lo que es defensa estaba un poquito denostada en el anterior ejecutivo. ¿Tú ahora cómo lo ves con Milley? ¿Crees que va a ser un presidente, por ejemplo, en este aspecto un poco más serio, un poco más centrado? ¿Cómo ves el panorama? Mirá, si esta que hubiese tenido ayer, quizás la respuesta mía hubiese sido distinta. Seguramente sabrás a qué estoy haciendo referencia y las cosas que han pasado en este último día e información que me ha llegado, que una de las informaciones va a ser exclusiva tuya, la vas a escuchar antes que salga en el resto de cosas. Como ser, yo ayer informé, seguramente te enteraste que le habían dado de baja, lamentablemente, a la ara heroína. Los medios de mi país lo informaron hoy. Yo ayer ya había sacado esa información que le daban de baja a una de las MECO 360 de la Argentina. Pero bueno, ahora en el transcurso te voy a decir cuál es la primicia que vas a tener vos acá. Así que no sé cuándo lo sacarás. Mañana mismo. Mañana lo sacamos. Va a ser para vos. Pero mira, justamente por qué decía esta diferencia? Porque justo hoy, el día entre ayer y hoy fue un salto en lo que uno venía intuyendo. Intuyendo, sí, intuyendo. No sé por qué me salía otra palabra. Lo que venía intuyendo, pero que no se venía dando. ¿Qué es? Que el gobierno, si bien, no es cierto, tiene una visión mejor que el gobierno anterior sobre las Fuerzas Armadas. El gobierno anterior, todos sabemos, no era para nada amante ni muy partidario. No puedo decir que la trataron mal, porque estaría faltando la verdad. No, la trataron, pero evidentemente la tenían en una posición, si es posible, lo más alejana de ellos y, si es posible, dándole la menos posibilidad que tenían. Pero así y todo, le dieron algunas cosas. Tenemos que recordar que algunas cosas decían, pero no era de su agrado. La realidad de este gobierno nos mostraba que venía armado para poner gente idónea a cargo de los puestos que iban a estar en el tema de defensa. O sea, eso te iba a comentar por ahí, por el tema del ministro de defensa, porque realmente no tiene experiencia en el sector. Creo que es un abogado de profesión. Que no tiene nada de malo. No, 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 no tiene nada de malo. De hecho, se le ve una persona seria y centrada, pero claro, hubo también ciertas críticas, ¿no? Por ahí. Fui el primero en quejarme. Y mucho, en más, me valió que una de las voces oficiales del presidente me bloquee. Estoy baneado por esa persona. Viste que tiene un montón de tuiteros oficiales. Uno de esos me bañó. Me entero cuando vi, me había bañado. ¿Por qué? Por estar en contra. Yo en realidad, yo no. Si hay algo que tengo es que, bueno, vos también lo tenés, habéis estado en la fuerza. Siempre la subordinación. Uno puede estar antes de la orden, ¿no es cierto? Antes de estar subordinado, en contra de algo. Pero cuando está subordinado, obviamente, subordinación de valor. Y vamos para donde usted diga. En este caso, antes de que este señor sea elegido como ministro, yo plantee un par de cosas. Principalmente porque uno creía que iba a quedar la vicepresidenta, la actual vicepresidenta, que era la idónea para el cargo ese, ¿no es cierto? Bueno, por esas cosas de la Argentina, quedó, hubo que dárselo a alguien, cayó este señor. Y lo que yo veía mal, y lo dije antes de que sea ministro y después corté y no más, es que era una persona que tenía una visión errónea de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué una visión errónea? Porque él venía con una visión, no lo digo porque a mí se me ocurrió, sino que yo había leído, lo había escuchado y he visto publicaciones de él, donde comentaba cómo era para él la Fuerza Armada. Para él la Fuerza Armada tenían que ser supeditadas a un rol de fuerzas, de ayudas a las Fuerzas de Seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué se sostenía? Porque para él, la Argentina no tenía hipótesis de conflicto. Listo, pum, no me gustó el tipo este. Un tipo que te diga que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto, te ignora algo tan básico como que tenemos gente usurpándonos las islas hace cuántos años. No hay mucha, no tiene mucha ciencia. Darte cuenta que Argentina tiene hipótesis de conflicto. Entonces, en base a que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto, para él, la Fuerza Armada debía estar utilizada como complemento de la Fuerza de Seguridad. Ese fue mi primer reclamo y lo que me hacía pensar que esto no va a ir bien y quizás venga de la mano de lo que hay que desarrollar después, porque está entre los puntos. Lo podemos desarrollar sin querer cuando hablemos de la parte de seguridad. Pero bueno, cayó como Ministro de Defensa y bueno, ahí más, listo, ya está Ministro de Defensa. ¿Qué más puedo decir? Que quede. Y bueno, la actualidad me demuestra que todo lo que tenía miedo, parece que de a poquito se va queriendo implementar.